Música 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 Me acuerdo de mi abuela y su forma de bailar, un salón de pulera, un palacio popular. Música Bueno, 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 señoras y señores, el día de hoy ustedes vinieron a gozar con la banda de Bananoa. Y todo lo que nosotros les digamos, ustedes lo van a hacer. Así que todo el mundo arriba, todo el mundo con la alegría, con el sabor. Que se merece que va con cariño por ustedes. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Bueno, con la actitud de castabal, como si estuviéramos en la vía 40 y en la carranquilla, nos preparamos para lo que viene. Arriba, 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 arriba ¡Vamos! 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 ¡Vamos!